Corte informativo Notimex El director de la Organización Internacional del Trabajo, Guy Ryder, reconoció la importancia de la reforma en materia de justicia laboral que impulsa el presidente Enrique Peña Nieto al reunirse con el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de México, Alfonso Navarrete Prida. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, encabezó una reunión del Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República con autoridades estatales y municipales de Guerrero para evaluar las acciones en materia de seguridad que se realizan conjuntamente por parte de los tres órdenes de gobierno en todo el territorio guerrerense. La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la fase 1 de contingencia ambiental por ozono, por lo que a partir del 3 de mayo se aplica el doble Hoy no Circula para automóviles con engomado verde y rosa, así como motocicletas con terminación de placas 1, 2, 7 y 8. El presidente Enrique Peña Nieto se reunió en la Residencia Oficial de Los Pinos con un grupo de congresistas de Estados Unidos, con quienes dialogó en torno a diversos aspectos de la relación bilateral y los lazos de amistad entre la Unión Americana y México. Astrónomos del Observatorio Europeo Austral revelaron el hallazgo de tres planetas potencialmente habitables similares a la Tierra que orbitan alrededor de una estrella enana a 40 años luz de distancia de nuestro planeta. La Dirección de Selecciones Nacionales de la Federación Mexicana de Fútbol dio a conocer los 40 jugadores que integran la lista preliminar de la Selección Mexicana de Fútbol que disputará la Copa América Centenario 2016. La directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes, María Cristina García Cepeda, entregó el Premio Internacional Alfonso Reyes 2015 al escritor Sergio Pitol en su casa de Jalapa, Veracruz, con el objetivo de distinguir a personajes con una amplia trayectoria en el área de humanidades. Notimex, comunicación global.